Pues, Dios le oiga, señora Díaz Ayuso, de verdad, ojalá le podamos nosotros invitar a usted por haber echado a semejante presidente del gobierno que nunca tuvo que llegar. Él decía, yo nunca pactaré, pues si no hubiese pactado, nunca jamás hubiese llegado, porque ha llegado de la mano de proetarras, de comunistas, de golpistas, de malversadores, de sediciosos. Pero bueno, déjeme simplemente que les muestre un panel, un panel para que ustedes reflexionen, porque lo que nos jugamos es muchísimo, este 4M. Y yo quiero simplemente que ustedes lo valoren, lo único que he hecho aquí es recopilar, ni siquiera me he querido meter en partidos, es muy sencillo. En estos momentos, el 4M, se disputan la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid, dos grupos de partidos, los que están en el centro derecha o en la derecha, los que están en la izquierda. Podríamos decir, los que están en la defensa los ocupan, los que están en la expropiación, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Y simplemente vamos a recabar aquello que se está anunciando, por parte del Partido Popular y de Vox en la derecha, y por parte del resto de partidos. Ciudadanos, miren, lo ponen ustedes donde quieran, porque yo en estos momentos no sé dónde ponerlo, sé dónde no quiero tenerlo, no lo quiero tener el gobierno. Ahora, en la izquierda tenemos a los comunistas de Pablo Iglesias, a los comunistas de Íñigo Arrejón, y a los comunistas camuflados de una marioneta llamada Gabilondo. ¿Vale? Esto es lo que tenemos. Y yo he recopilado aquí lo que se está diciendo, por parte de unos y por parte de otros, y ustedes eligen. La derecha, abrir bares y tiendas. La izquierda, cerrarlos. La derecha, crear más zendales, hospitales, zendales. Es un hospital público, señores comunistas, lo digo por si se han olvidado de ello. La izquierda, cerrar zendales. La derecha, bajar impuestos. La izquierda, subir impuestos. La derecha, defensa de la propiedad privada. La izquierda prefiere defender a los ocupas, son de los suyos, ¿qué quieren que les diga? La derecha, bajar costes en la vivienda. La izquierda, subir impuestos a la vivienda. Cuando tú encareces la vivienda, que me explica a mí la izquierda cómo con esto garantizan el acceso a la vivienda, debe ser cuestión de galapagares, ¿verdad? Cuando tú ya tienes un galapagar, es una especie de moneda con la cual ya se te olvidan los mortales. Bueno, comprar vacunas. La derecha, no comprar vacunas extra. La izquierda. La derecha, libre elección de colegio. La izquierda, que no tengas libertad para elegir el colegio de tus hijos. La derecha, tener colegios especiales para la gente que tiene necesidades especiales. La izquierda, metértelos en un colegio normal para que no puedan tener una educación adecuada a su situación. Lo siento mucho, pero lo único que he puesto es lo que están diciendo los candidatos de Partido Popular y Vox y lo que están diciendo los candidatos de Mad Madrid, de Podemos y del Partido Socialista. Así de sencillo. Y ustedes eligen. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!